Muy bien, sean todos bienvenidos una vez más a Cripto Masivo. En el video de hoy les voy a estar compartiendo un proyecto que va a salir pronto en la red de Cardano. Realmente, definitivamente, muy interesante. Si es la primera vez que estás mirando un video de este canal, suscríbete, activa la campanita y vamos con el video de hoy. Bien, hoy realmente estamos en un contexto raro. Hace mucho tiempo que no lo veo así. NEO, Tezos, XRP, The Graph, Uniswap, XRM, VeChain, Nexo, Cardano. Está todo cayendo. Igualmente, Cardano fue una de las que menos fue golpeada. Todo el mercado sangrando y Cardano está ahí resistiendo. No fue tan golpeado, Cardano. Bueno, estamos ahí. El mercado se quiere recuperar. Vamos a ver qué sucede. Bien, en el video de hoy, obviamente, como me pidieron, vamos a estar hablando del primer exchange descentralizado, como están diciendo ellos acá mismo. Te comento, Cardax es un exchange descentralizado que, obviamente, todavía no comenzó. Va a comenzar después de Bluetooth y luego del hard fork duro de Alonso. Bien, como podés ver, este va a ser un exchange descentralizado en el cual nosotros vamos a poder intercambiar fácilmente tokens nativos de Cardano. ¿Sí? Con la moneda de Cardano, obviamente. También, además, lo que vamos a poder hacer en este exchange, en este protocolo, vamos a tener la posibilidad de aportar liquidez y generar ganancias en la moneda de Cardax. O sea, que esta plataforma, este protocolo, tiene un token nativo, ¿sí? Que se llama Cardax. Y el ticker es CDX. Bien, acá te dice, unite a la comunidad de Discord. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, liquidez para comerciantes y aplicaciones Cardano. Como ya les dije recién, bueno, Cardax le permite a los proveedores de liquidez y a los comerciantes participar en un mercado financiero y abierto y accesible para todos. O sea, que nosotros podemos aportar liquidez acá en el protocolo y vamos a poder estar generando ganancias en el token de Cardax, ¿sí? Que el ticker es CDX, como ya les dije. Bien. Viste que cada 2 minutos te dice, unite a Discord, unite a Discord. Eso ya lo vamos a estar mirando. Bien, también sabemos que tiene una venta privada, así como una venta inicial. Ya lo vamos a estar mirando. Bien. Hacemos posible intercambiar cualquier token nativo de Cardano. Como podemos ver, así va a ser la visual, así va a ser de esta manera. Bastante, bastante interesante, atractiva, ¿sí? Vamos a poder hacer el DEX, intercambio entre monedas. Bueno, tal como lo podemos hacer ahora mismo en Uniswap, en PancakeSwap, ¿sí? Ok. Lo que me gusta a mí particularmente es que la red de Cardano tiene bajas comisiones, así que realmente va a estar bastante interesante. Bueno, siempre está bueno ser los primeros porque podemos adquirir las monedas baratas, ¿sí? Ser los primeros siempre tiene muchos beneficios. Ok. Acá lo que podemos ver es el equipo de Cardano, ¿sí? Que dice que están comprometidos con que Cardax sea, bueno, algo serio, ¿sí? Una buena plataforma donde se puedan intercambiar todos los tokens nativos de ADA, ¿sí? Bien. Bueno, tenemos acá el team, ¿sí? Estamos mirando el team. Ryan Morrison, 14 años de experiencia en marketing digital. Animes Kumar, desarrollador principal. Bueno, profesional experimentado que tiene conocimientos en tecnología blockchain, ¿sí? Bueno, tenemos a esta persona que me resultaría bastante, no es fácil pronunciar el nombre de esta persona. Bueno, le gusta poner al usuario en primer lugar. Él se está enfocando en diseñar cada detalle, ¿sí? Cada detalle de la plataforma de Cardax para que los usuarios la amen. Muy bien. Y, bueno, acá tenemos al content maker, bueno, el marketing de contenido. Podemos ver acá lo que es un niño, ¿sí? Me parece muy bien. Y acá lo que vamos a ver ahora son las preguntas más frecuentes de Cardano, ¿sí? Bueno, ¿qué es Cardex? ¿Qué es Cardax? Perdón. Bueno, Cardax es un intercambio descentralizado que le permite a los usuarios intercambiar Cardano por cualquier token nativo de Cardano, ¿sí? Bien. ¿Cuándo es que se va a lanzar? ¿Cuándo es que vamos a poder aportar liquidez y todo esto? Bueno. ¿Cuándo se va a lanzar? Bueno, estamos planeando comenzar a funcionar justo después de la bifurcación dura de Alonso. La fecha específica depende de cuándo Cardano lanzará el Hartford de Alonso en la red principal. Bueno, como ya sabemos, el Hartford de Alonso va a suceder aproximadamente a finales de agosto, ¿sí? Bueno, ¿qué problema se está resolviendo Cardax? Bueno, obviamente quieren ser el primer exchange en donde se pueda intercambiar tokens nativos de Cardano. Bueno, todo esto junto con el próximo lanzamiento de Goven, o sea, contratos inteligentes en Bluetooth, que permitirá a los equipos crear aplicaciones descentralizadas en Cardano. También permitirá que los proyectos que ya existan en Ethereum comiencen a migrar en Cardano, a Cardano. Ya sabemos que hay varios proyectos de Ethereum, varias DApps que tienen la mirada, tienen los ojos puestos acá en Cardano, como por ejemplo Coti, ¿sí? Ya se están migrando para Cardano. Bueno, este es por supuesto una gran noticia, pero también un gran desafío, ya que actualmente no existe ningún intercambio descentralizado DEX en Cardano. Por lo tanto, los tokens creados en la red de Cardano aún no tienen un intercambio nativo para enumerar. Bien, ¿cuáles son las diferencias entre Cardax? ¿Por qué Cardax es mejor? Obviamente te van a decir que son los mejores, van a tener sus argumentos. Bueno, ¿cuál es la hoja de ruta? Acá estamos viendo el roadmap, la hoja de ruta. Bueno, vemos la implementación primero, obviamente, de Plutus, de los contratos inteligentes en la plataforma de Plutus. Luego, después, bueno, seguramente van a comenzar con los audits y todo esto, ¿sí? Los protocolos de seguridad. Y, bueno, por último, como ya dijimos, en agosto, aproximadamente en agosto de 2021, finales de agosto de este año, ya vamos a poder aportar liquidez, vamos a poder utilizar este exchange descentralizado, este DEX. Bueno, nuevamente, acá nuevamente te dice un it a nosotros en Discord. Y, chicos, presten atención a lo que es sumamente importante, bueno, que se va a hacer una venta pública, ¿sí? Pronto haremos una pequeña venta privada, perdón, una venta privada. Cuando llegue el momento, primero, anunciaremos los detalles en nuestra comunidad de Discord. Bueno, nosotros vamos a poder meternos en esta venta privada, ¿sí? Todavía no nos están dando los pasos a seguir como para comprar la moneda, pero ya tenemos que estar atentos, ¿sí? Existen un montón. Como les digo, chicos, acá tienen que estar suscritos al canal porque voy a estar subiendo videos, voy a estar compartiendo varios proyectos en la red de Cardano, ¿sí? Realmente muy interesantes. Así que suscríbete, no te olvides de darme un like. Bien, acá te pregunta, Cardax, ¿tiene un token de utilidad? Bueno, sí. Como ya vimos, esta plataforma tiene su propio token nativo, ¿sí? Cardax, el ticker SDX. Y nosotros vamos a poder aportar liquidez y vamos a poder ganar esta moneda. Estaría muy bueno. Realmente a mí me parece una buena oportunidad, una muy buena oportunidad. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver cómo sigue evolucionando todo esto. Bueno, acá también podemos ir, podemos leer el white paper, el papel blanco, en donde, bueno, podemos ver absolutamente toda la documentación de la plataforma del protocolo. Si les gusta, les recomiendo que vengan acá a leerlo, ¿sí? Un protocolo, bueno, empujado por EAN Protocol. Vamos a poder aportar liquidez. Todo esto lo que ya vimos, acá lo podés mirar más de manera específica, si vos querés venir a aportar liquidez acá pronto, en un futuro cercano, cuando todo comience, te recomiendo que vengas a mirarlo porque, como te digo, nada de esto es consejo de inversión. Yo no soy asesor financiero, nada es asesoría financiera. Siempre, por favor, pero por favor, siempre hace tu propio análisis, siempre toma tus propias decisiones. Mi nombre es Marcos. Si te gustó el video, si fue así, por favor, regalame un like porque me ayudás un montón a mí y no solo a mí, también ayudás a que crezca todo el ecosistema cripto. Explotame con el like. Nos vemos en un próximo video.